Atención porque un doble homicidio se registró la mañana de hoy en la invasión El Cedrito en Aguachica, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Yair de Jesús Ávila Patiño, de 23 años, y Carlos Alberto Angarita García, que fueron atacados a bala por sujetos motorizados. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. La tranquilidad de un sector vulnerable en el municipio de Aguachica se vio interrumpida por el asesinato de dos personas. La acción criminal ocurrió en la invasión El Cedrito, en zona rural de la citada población al sur del Cesar. Yair de Jesús Ávila Patiño, de 23 años, y Cristian Alberto Angarita García, fueron ultimados de varios tiros. De acuerdo a las primeras versiones, los responsables de este doble homicidio serían sujetos motorizados, quienes luego de lograr su objetivo se marcharon del lugar sin dejar rastro de su paradero. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron una inspección técnica a los cadáveres y lo condujeron a la morgue de Aguachica. Las autoridades avanzan en respectivas pesquisas para dar con el paradero de los agresores.